muy buenas y bienvenidos a mi canal muy buenas y bienvenidos a criptoday y hoy antes de empezar recordaros que tenéis en la descripción un enlace a nuestro canal de telegram donde podréis consultar cualquier duda y podréis hablar con muchísima gente de cualquier criptomoneda recordaros también que esta tarde os he subido un vídeo de qué es rebuto alguna persona me ha preguntado si era algo patrocinado y no para nada a mí no me pagan por este tipo de vídeos simplemente os informo de nuevas criptomonedas que creo que considero que pueden ser interesantes os dejo aquí arriba una tarjeta para que vayáis a verlo en el caso de no haberlo visto ya que considero que es una criptomoneda que en el caso de que se globalice de aquí un tiempo podría llegar a ser interesante y ahora sí que sí vamos con las gráficas tenemos al bitcoin ahora mismo en los 49 mil 500 cayendo un poquito ahora mismo aguantando la misma zona de los 49 mil 533 como estábamos ayer por un momento hemos tenido una vela que parecía que iba a intentar romper la zona de los 51 mil 549 pero como podemos observar hemos rebotado con ella y nos mantenemos totalmente lateral pero de momento le está un poquito de dando aire al resto de altcoins por lo tanto las vemos tener una subida bastante exponencial en alguna de ellas ahora nos vamos a fijar sobre todo en cardano que lo está haciendo increíblemente bien pero bitcoin que podríamos esperar podríamos caer de nuevo hacia la zona de los 48 mil 700 o incluso podríamos caer un poquito más hacia la zona de los 47 mil 447 mil yo creo que la zona de los 47 mil bueno los 49 mil ya se podría hacer una pequeña acumulación pero si conseguimos entrar en los 47 mil 500 podría ser una gran entrada que podría hacer que el precio rebotase de nuevo hacia esta zona para mantenerse un poquito más arriba de los 49 mil sobre los 50 mil 51 mil y ahí ya volver a tener una tendencia alcista de momento deberíamos empezar a borrar estos gráficos gracias el on mask te lo agradecemos el mundo cripto está muy agradecido de tu paso aquí seguro máquina fiera crack figura tifón mastodonte en fin vamos con cardano contra el bitcoin el cual ahora mismo lo tenemos totalmente en máximos lo tenemos por encima incluso de esta línea de tendencia ahora mismo haciendo un martillo invertido el cual ahora mismo le hace estar en la zona de los 3971 máximos históricos para cardano contra el bitcoin y aguantando fantástico pese a tener una ligera corrección por parte del bitcoin actualmente la tenemos en un 2 con 19 vamos a verla contra el dólar luchando fuertemente por esos 1 con 96 1 con 97 probablemente veamos ese máximo histórico de los dos dólares que tanto tiempo llevamos esperando pero ya sabéis que los dos dólares aparte de ser un máximo histórico muy importante que como decimos mucha gente estaba esperando también al ser un número tan redondo mucha gente tiene puestas órdenes de venta en esa zona por lo tanto de momento creo que no vamos a superarla del todo incluso podemos rebotar un par de veces ahí y mientras tengamos esta línea de tendencia podríamos incluso estar dentro de ella sin salirnos y ahora sí que se agoten todas las órdenes de venta de los 2 dólares y así poder tener un impulso ya más alcista hacia la zona de los 2 con 10 2 con 15 o incluso 2 con 20 no creo a ver vamos a ver desde la zona de los 2 hasta llegar a los 2 con 20 sería un 10% bueno la verdad es que no creo debido a esta subida que hemos tenido hoy pero podríamos incluso llegar hacia la zona de los 2 15 2 17 no creo todavía que toquemos los 2 20 en el caso de romper los 2 dólares claro que de momento todavía no hemos llegado pero de momento podemos observar como esta bandera que nos estaba marcando ha conseguido romperla al alza muy muy bien tenemos a cardano totalmente en máximos decíamos en el vídeo anterior o en el de ayer o en el antes de ayer decíamos que muy seguramente la tendríamos en la zona de los 1 con 92 1 con 94 y actualmente se encuentra totalmente en esa zona que comentábamos 1 con 94 63 muy bien cardano perfecto justo haciendo lo que dijimos en el vídeo de ayer o antes de ayer no recuerdo pero podéis ir a verlo como esta bandera ya la teníamos marcada esperando esta zona precisamente el 1 con 94 target conseguido e incluso superado en algunos momentos atom también buena subida la que está teniendo hoy poquito a poquito 4 con 20 por ciento de subida contra el bitcoin vamos con axie infinity vamos a ver bastantes hoy pero de manera un poquito rápida vale vamos a ver más o menos cómo podría estar el tema todo teniendo en cuenta de que el bitcoin aguante si el bitcoin termina cayendo hacia la zona de los 47 mil es probable que tengamos algún por alguna pérdida de porcentaje en muchas criptomonedas por lo tanto eso es lo que vamos a intentar ver dónde podría estar ese rebote de los 47 mil para que veamos a las alco en rebotar en esa zona también vale vamos a intentarlo por lo tanto tenemos a bake la vemos que después de tener esa corrección hacia la zona de los 4 con 52 tiene un gran rebote que le lleva de nuevo hacia la zona de los 6 con 0 7 para no aguantar ya esta resistencia por lo tanto vuelve a la zona de los 5 con 43 en el caso de que el bitcoin aguante seguramente ve que aguante aunque tiene pinta de todavía querer perder un poquito de precio podríamos verla incluso en la zona de los 5 con 32 o incluso en la zona de los 5 con 17 vamos con bnb también lo estaba haciendo muy bien ya la vemos aguantar por encima de esa resistencia de ese soporte que teníamos marcado ya vemos que ahora mismo no tiene demasiada fuerza contra el bitcoin un 4% hoy no está nada mal obviamente porque el bitcoin ya vemos que está bastante estable menos 1 0 1 2% arriba y la vemos ahora mismo un 4% ganando bastante fuerza ahora mismo bnb la vemos actualmente en la zona de los 0 0 11 961 con posibilidad de nuevo alcanzar la zona de los 0 con 0 12 contra el dólar ahora mismo la tenemos cayendo un poquito por la corrección del bitcoin pero si el bitcoin se estabiliza en la zona de los 50 mil seguramente la veamos de nuevo la zona de los 6 14 6 con 20 que es una zona donde también ya decíamos que el precio de los 6 con 20 estaba bastante ya consolidado por lo tanto tranquilidad que seguramente bueno en el caso de que el bitcoin caiga a los 47 mil podríamos ver incluso a bnb en la zona de los 574 o incluso volver a testear esta zona de los 567 zona donde muy seguramente pueda caer de manera puntual como vimos aquí pero seguramente la podamos intentar recuperar por lo tanto podríamos intentar una acumulación en esta una acumulación pequeña acumulación en esta zona así que de momento muy bien aguantando en esa zona de los 588 veremos si cae un poquito más hacia la zona de los 580 583 o incluso si lo que decíamos 580 en el caso de que bitcoin corrija un poquito más la veríamos en esas zonas que comentábamos vamos con victor en la cual también me la habían pedido ya sabes que voy intentando variar para que los vídeos no sean siempre iguales pero podéis dejarme en los comentarios cualquier quinto moneda e intentaré darle un vistazo ahora mismo corrigiendo después de intentar alcanzar esa zona de los 0 con 0 0 63 la vemos corregir podríamos verla incluso en la zona de los 0 0 58 0 0 57 400 para aguantar muy bien estos precios veremos a ver si los aguanta vamos también con cake que lo estaba haciendo muy bien fijaos como ahora sí después de volver a testear esa línea de tendencia bajista tiene otra vez otro rebote debido y gracias a que el bitcoin también acompañado esta tarde durante todo el día más o menos la vemos ahora mismo aguantando bastante bien en esa zona de los 6.262 contra el dólar también la vemos caer bastante rebotando en la zona de los 26 ojito con cake buena caída la de cake cuidadito con ella empezaría a pensar en poner un stop loss por debajo de los 27 por si en algún momento dado termina yéndose bastante para abajo pero creo que de momento está aguantando muy bien lo ha intentado aguantar por encima de los 32 podríamos corregir hacia la zona de los 29 con 600 más o menos para tener un ligero rebote como en esta zona 29 29 500 más o menos vamos con chiliz ahora mismo la vemos corregir intentando como decíamos alcanzar esa zona de los 913 sin conseguirlos rebotando por lo tanto de momento podríamos volver hacia esa zona de los 844 850 contra el dólar la vemos caer bastante ahora mismo por la caída del bitcoin podríamos intentar una pequeña acumulación en los 0 40 0 39 no creo que caigamos tanto pero una pequeña acumulación aquí quizá nos daría la posibilidad de que el precio rebotase vamos con coty la cual también lo estaba haciendo muy bien una que también acompaña cardano van a la par marido y mujer quien será la mujer quien será el marido no lo sé igual los dos son maridos igual las dos son mujeres no importa la cuestión es que coty ahora mismo tiene una subida muy exponencial ha roto por fin esa barrera de los 701 que le hace estar ahora mismo bueno le ha hecho estar un 10 por ciento por encima ahora mismo corrigiendo un poquito pero vemos que el precio quiere aguantar por esta zona así que podríamos verla caer un poquito hacia la zona del 714 contra el dólar podríamos verla caer bueno si el bitcoin cae podríamos verla rebotar en la zona de los 0 34 en el caso de que el bitcoin no caiga y por su propia tendencia aguante el precio seguramente la podríamos ver en la zona de los 0 35 o incluso pues 0 34 700 más o menos cover que también me lo habían pedido ahora mismo aguantando en ese soporte de los 514 podríamos verla caer hacia zonas de los 487 si el bitcoin cae un poquito más vamos con dent la cual también ha tenido un buen impulso este día pero de momento también la vemos corregir y vamos con polkadot la cual hoy también lo estaba haciendo muy bien la veíamos tocar esa resistencia esa línea de tendencia en la zona de los 0 con 0 0 bueno 92 mil 70 muy bien polkadot en sus máximos históricos contra el bitcoin muy muy bien vamos a verla contra el dólar la vemos ahora mismo caer por culpa del bitcoin hacia la zona de los 47 43 perdón podríamos verla en el caso de que el bitcoin caiga a los 48 mil 47 mil podríamos verla de nuevo la zona de los 40 más o menos 41 40 podríamos intentar una pequeña acumulación muy pequeña en los 42 en el caso de que terminamos cayendo hacia esa zona pero en el caso de que recupere y el bitcoin finalmente le dé por irse a los 51 mil 52 mil decíamos en vídeos anteriores lo voy a repetir bastantes veces que lo importante ahora mismo son las que están en el top porque son las que más se van a ver beneficiadas y lo vemos muy claro con cardano y lo vemos con polkadot llevamos días semanas meses diciéndolo y al fin al cabo pues es algo que tenemos que tener en cuenta eos también muy bien buena recuperación ahora mismo cayendo un poquitín hacia esa zona de los 10 podríamos verla caer un poquito más hacia la zona de los 9 con 79 vamos con decir un que también lo estaba haciendo muy bien aguantando en esa zona de los 0 con 0 81 máximos históricos para decir un un 8% de subida en contra del bitcoin increíble como está aguantando decir un contra el dólar lo tenemos ahora mismo en los 30 y los 3.000 39.000 ya quisiera muchos 3.994 podría incluso caer hacia esa zona de los 3.940 para finalmente rebotar de nuevo hacia la zona de los 4.000 4.043 si el bitcoin le da un poquito de respiro pues entonces quizá podríamos verla de nuevo la zona de los 4.136 4.300 más o menos vamos con jota la cual ahora mismo la vemos caer por debajo de los 2.76 por ciento ahora mismo la zona de los 3.836 con posibilidad de caer hacia la zona de los 3.763 vamos con ksm kusuma la cual también lo estaba haciendo muy bien máximos históricos 552 zona donde decíamos que seguramente llegaría en cuestión de unos días la vemos ahora mismo teniendo una pequeña corrección después de no aguantar muy bien esa zona de máximos cuidado posible doble techo aquí aunque en gráfico de cuatro horas tampoco es que podamos verificar bien 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 ese patrón vamos a verla un momentito en gráfico de un día bueno es muy cercano por lo tanto al ser de dos días el doble parte sea el doble techo no siempre se cumple en el caso de ser un día para otro normalmente necesitamos un intervalo de tiempo mayor pero de momento muy bien en el caso de que polkadot siga subiendo seguramente kusama la veremos subiendo un día de esto os tengo que traer un vídeo de cuáles son las criptomonedas que están más asociadas con ciertas altcoins de manera que si una sube la otra normalmente también sube no siempre se cumple no es una regla de tres pero podemos ver como muchas van de la manita como dicen algunos van acompañadas cuando una sube sube la otra y creo que es un tema a tratar muy interesante y vamos con matic otra la cual también lo está haciendo muy bien hoy la que mejor se está comportando de entre todas las grandes la tenemos ahora mismo en un 32,55 por ciento contra el bitcoin la veíamos romper esta resistencia de los 2364 la cual le hacía estar en unos momentos en un 25 por ciento ahora mismo aguantando muy muy bien increíble lo de matic creo que es porque ha sido listada en un exchange no sé cuál ahora mismo vamos a verla contra el dólar la tenemos en la zona de los 1,38 aguantando muy bien vela que quiere ya aguantar este precio así que con tranquilidad podríamos verla caer en el caso de que bitcoin caiga a los 48 mil 47 mil la podríamos ver en los 1,20 1,21 o incluso la zona de los 1,13 si cae a la zona de los 47 mil si queda podríamos ver incluso testear la zona de los 1,05 1 pero no creo que caigamos tanto no lo sé depende del bitcoin obviamente ya lo decimos siempre contra el dólar depende de cuánto caiga el bitcoin vamos con origin protocol la cual también lo estaba haciendo muy bien gran subida gran recuperación hay mucha gente que se estaba asustando en esta zona pero ya veíamos que esta zona era una zona donde no quería estar así que veíamos que tenía una corrección por el bitcoin ahora mismo también lo está haciendo un 7 por ciento de subida contra el bitcoin hoy muy bien ogn origin protocol contra el dólar aguantando ahora mismo encima de esa línea de tendencia esa línea de tendencia bajista ha intentado romperla pero otra vez más otra vez más y en el gafe origin protocol cada vez que intenta subir el bitcoin dice pero dónde vas compañero dónde vas tranquilidad que tú no vas a ninguna parte pero bueno llegará el día en que el bitcoin le dé el suficiente espacio como para que origin protocol vuelva a la zona donde estaba anteriormente no lo sabemos pero es bastante probable porque origin protocol sigue siendo el mismo origin protocol de hace unas semanas polkadex otra que también lo está haciendo muy bien un 40 por ciento de subida hoy muy muy bien vamos con riff la cual ahora mismo la tenemos la resistencia de los 0.041 si el bitcoin continúa cayendo un poquitito más podríamos intentar una pequeña acumulación en la zona de los 0.038 0.037 600 más o menos de momento aguantando bastante bien esta vela es un poquito de indecisión pero la estamos viendo contra el dólar así que dependerá del bitcoin ya sabéis vuelvo a repetir que ahora mismo para ver realmente cuáles son los movimientos en momentos donde el bitcoin está un poquito volátil lo que tenemos que ver son las gráficas contra el bitcoin para ver finalmente cuál puede ser la verdadera tendencia de una criptomoneda vamos con senso la cual ha tenido también una corrección bastante grande actualmente la zona de los 1.46 la veíamos intentando alcanzar la zona de los 1.63 vamos con snx lo está haciendo muy bien también un 12% de subida hoy vemos una vela indecisión ya no quiere aguantar estos precios pero de momento aguantando bastante bien vamos con TKO la cual también lo estaba haciendo muy bien buena recuperación actualmente teniendo un 4% de subida contra el bitcoin incluso podríamos verla caer hacia la zona de los 6.095 contra el dólar la vemos en los 3.07 con posibilidad de tocar otra vez de nuevo la zona de los 2.95 si el bitcoin cae hacia esa zona podríamos verla de nuevo en la zona de los 2.90 para tener un rebote como hemos visto en días anteriores Tone también haciéndolo muy bien de nuevo intentando tocar esos máximos vamos a marcarlos porque ya ha tocado bastantes veces aquí en el caso de que rompa con la zona de los 21.000 seguramente se va y se irá a la zona de los 22.016 satoshis y un día más vamos con bitcoin la cual ahora mismo tiene una gran vela de indecisión contra el bitcoin un 0,55 por ciento de subida en comparación vemos muchas otras teniendo un mejor rendimiento que bitcoin así que con cuidadito bitcoin podríamos testear de nuevo esa zona de los 354 contra el dólar la vemos ahora mismo perdiendo esa resistencia esa línea de soporte de los 0.18 700 podríamos verla de nuevo la zona de los 0.17 o incluso 0.17 51 para tener otro rebote como hemos tenido aquí vamos con bra la cual también lo estaba haciendo muy bien actualmente perdiendo un poquito de fuerza por el bitcoin pero la veíamos de nuevo la zona de los 0.036 posibilidad de nuevo de rebotar en la zona de los 0031 zona que ya vemos que no quiere estar así que podríamos verla en esa zona e intentar una pequeña acumulación en la zona de los 0.029 vamos con win la cual está corrigiendo la veíamos sin tener demasiada fuerza antes de que el bitcoin comenzara a caer así que podríamos verla de nuevo caer un poquitito más hacia esa zona de los 0.0082 y para terminar vamos con estelar la cual también lo estaba haciendo muy bien el bitcoin no le da el suficiente espacio la hace caer un poquitín hacia esa zona de los 0.64 pero de momento lo está haciendo bastante bien estelar con posibilidad de hacer una pequeña acumulación en la zona de los 0.62 o incluso la zona de los 0.60 800 y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado ya sabéis si queréis más dejadme un like dejadme un comentario suscribiros si no lo estáis y activad la campanita para que os lleguen todas las notificaciones y nos vemos mañana en el siguiente vídeo chao